La Unidad Nacional Azul y Blanco hizo un llamado al pueblo nicaragüense a sumarse a la cuarentena voluntaria. Ivania Álvarez, representante del Consejo Político de esta organización, dijo que se encuentran atentos a un posible nuevo brote de contagio de COVID-19 entre el 8 y 9 de junio a causa de las pasadas festividades del 30 de mayo. Queríamos entonces hacer este llamado de sumarse a esta cuarentena voluntaria, pero también de llamar a otros actores a que se sumen en este esfuerzo que no está solamente en la ciudadanía, que es también responsabilidad de todo, de empresas, de empresarios locales, de comerciantes, para que pueda ser exitosa y para que paremos la pandemia. Hay también una alerta por la situación del 30 de mayo. El 30 de mayo otra vez hubo movimiento, aglomeraciones, sabemos la costumbre, ¿verdad? Nuestra cultura de cercanía maternal y esto pudo haberse convertido otra vez en un foco. Así que estamos atentos, monitoreando. Lo que nos dicen es que hay que ver lo que pasa entre el 8 y el 9 de junio con respecto a la fecha del 30 de mayo. Entonces, hay también otras situaciones de alerta comunitaria y también estamos dándole seguimiento para en la medida de lo posible tener una respuesta, ¿verdad? Que aunque sabemos que no estamos al alcance como lo estuviésemos si fuésemos gobierno, pero que tenemos al menos la responsabilidad de denunciar. Por su parte, Tamara Dávila hizo un llamado a los líderes comunitarios que puedan promover redes de solidaridad para quienes no puedan realizar la cuarentena convocada por las unidades médicas. Pero también las personas dentro de un barrio, dentro de una comunidad, poder hacer solicitudes a pequeños empresarios, a personas de los supermercados, que puedan donar insumos alimenticios para aquellas personas que en nuestro barrio estén teniendo dificultades para poder alimentarse. Eso también es clave, porque si estamos haciendo eco del llamado de la comunidad médica el día de ayer y de los científicos en este país de guardar una cuarentena voluntaria, es importante que podamos también apoyar a quienes no pueden hacer esa cuarentena voluntaria y es solo tejiendo esas redes de solidaridad. Por tanto, en las comunidades, hablar con los pequeños empresarios locales, con las ventas locales para promover esas redes de apoyo alimentario, es también clave y podemos promoverlo. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.